Durante la celebración de la Semana Estatal del Migrante Michoacano, se inauguró el mural Raíces, un mural para los michoacanos, el cual fue plasmado en las instalaciones de la Secretaría del Migrante para rendir homenaje a los migrantes del estado y el cual fue elaborado por Ricardo Núñez y Eduardo Holguín, estudiantes de la Licenciatura en Arte y Diseño de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de la UNAM. Se indicó que este es el primero de tres murales que se pretende realizar en las paredes de la dependencia, mismos que darán la bienvenida a los migrantes y sus familiares que acuden a las oficinas. El mural representa a Michoacán a través del acueducto de Morelia, músicos, indígenas, así como la mariposa monarca, símbolo de la migración. Por otro lado, están las autopistas con dirección hacia el norte y las grandes ciudades de Estados Unidos, además de oficios que generalmente realizan los paisanos en la Unión Americana. Ese mural, que incluye un poema, refuerza los lazos sociales entre los migrantes michoacanos y los habitantes de la entidad, además de los procesos de identidad, que a menudo se pierden o debilitan en las segundas y terceras generaciones de migrantes nacidos en Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!